Que color de pintalabios quiere Quiere un rojo, quiere un rosan Vamos a ponerte rojo, negra ¿Rojo? No quiere Pero Tu que conviene con la ropa que yo te enseñe Que voy a usar Quiere algo oscurito Como que comenzamos a telar como muy tarde ¿No cree? Por nosotros está en el tuyo Negra, pon una masa Bueno, ya que hace tu trabajo ¿Te gusta esa? Pregame la ropa blanca Pregame la ropa blanca Ok, nos vemos un ratito Ok, nos vemos un ratito ¿Te explico? Porque yo tengo muchas Pero yo como más uso Instagram En Instagram tengo yo 200, 300 Es que en Instagram Tu El video se quita No se queda ahí Ah Pero traté de hacer la cosa de De los videos Y después me bloqueo Y después me bloqueo Y yo dije Ay no De los videos Oh No Es una camisa alta Ah, pues no te pongo a jalea, ¿no? Bebe, ¿tú crees? Si te vengas así, gato, no te voy a poner línea. ¿Qué es esto? ¿Qué? What you say, what you say. ¿Qué es esto? Oh, yo brillo. No, creo que voy a poner una bolita. No, mira. Ah, ya, mira, ya. Se ve como si fuera una bolita. Mira, mira, mira. Mira, mira.